Bueno jóvenes, ya para revisar nuestra actividad de hoy jueves, vamos a ver qué fue lo que encontramos de nuestra pequeña investigación referente a qué pasos debemos de seguir para cumplir con el objetivo de investigar sobre un tema. Pero antes nuestras preguntas hacían mucha énfasis en si alguna ocasión nosotros nos habíamos dado a la tarea de investigar sobre un tema, cuál era el propósito. Generalmente el propósito que tenemos para investigar es pues porque despertó a nosotros un interés en querer saber sobre ese tema, esa temática, ¿verdad? O algo desconocido. Y lo que generalmente hacemos es pues ir hoy en día, ir a nuestro teléfono en el buscador, teclear el tema de que queremos investigar. Muchas veces cuando no cumplen con nuestras expectativas, esa página donde encontré la información, comenzamos por buscar más información en videos, vimos que hay algunas fuentes confiables y vemos que hay otras fuentes que no son nada confiables. Y hay veces que tenemos una duda y cuando leemos una página de internet terminamos con otra inquietud y de ahí nos damos a la tarea de querer investigar más y más y más y más y más y más al punto en que llegamos que como en el inicio. Ay, caramba, creo que realmente de todo lo que investigué no me acuerdo de nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues generalmente en nuestra investigación nosotros nos damos a la tarea de recopilar información, de hacer como una especie de resúmenes, de seleccionar ideas principales, de hacer esquemas, todo lo que ya hemos hecho anteriormente, para después pues tener como un guión, un guión, un acordeón, si usted así lo quiere llamar, que nos permita conocer sobre el tema, pero que también en el momento que leemos este pedacito de información, este cartel, recordemos todo lo que leímos, ¿verdad? ¿Qué dificultades podemos enfrentar en una investigación? Pues principalmente se los acabo de mencionar, hay tantas páginas donde podemos encontrar información y muchas son información cierta y mucha es información falsa. Entonces, en esta ocasión nos recomienda buscar mucho, indagar demasiado y sobre todo buscar que cuando elaboremos nuestras fichas bibliográficas, nos percatemos que el medio donde obtenga información no sea una publicación que haya comentado o que haya subido una persona que no es especialista, que no es un sociólogo, o que, o sea, cualquier persona puede hacer un comentario y de ahí nosotros tomamos esa información que muchas veces no puede ser cierta. Entonces, fíjese bien, en la siguiente cuestión en referente a lo que tenemos que hacer para nosotros realizar una investigación, pues aquí tenemos algo pequeñito, ¿verdad? Dice que generalmente en primaria, que ya lo llegamos a hacer, para hacer un trabajo de investigación, lo primero que tenemos que hacer es elegir un tema, que nosotros siempre lo hacemos como menciona tres temas que te gustan y de esos tres temas tú piensa qué es lo que quieres saber de cada uno, qué sabes y qué te gustaría investigar, ¿ok? Para que delimites y digas, bueno, realmente este tema de la contaminación yo únicamente quiero saber qué está pasando con la contaminación del agua, ¿verdad? Delimitarlo, hacer más pequeñito el tema y luego posteriormente hacer una lista de preguntas de lo que quiero saber referente a eso. Yo ya sé algunas cosas, pero ¿qué quiero saber? Voy a hacer mi lista de preguntas tomando en cuenta algo. Acuérdense que esta lista de preguntas luego nos va a llevar a la investigación a que nosotros convirtamos esa pregunta en un subtema, ¿verdad? En un subtema que nos permita teclear la información luego en la computadora para poder obtener más y más y más datos, ¿verdad? Dice, por lo tanto, voy a recopilar la información, voy a seleccionarla, si es de internet, voy a seleccionar únicamente la que me sirve, ¿verdad? Voy a buscar que la fuente sea válida. Si es de libros, puedo hacer esquemas, puedo hacer fichas de trabajo. No olvidando una cosa, que de cualquiera de los medios, sea celular, tableta, libros, una lámina, yo tengo que regresar una ficha bibliográfica, ¿ok? Anotando el nombre del autor o la organización que me está proporcionando esa información. Y por último, dice, pues voy a elaborar un guión. Que le digo yo que este guión viene a partir de que selecciona las ideas principales y hace sus anotaciones, ¿verdad? Generalmente para darlo a conocer, que es lo que pretende esta práctica número dos, es que nosotros pasamos esa información que ya hemos seleccionado a láminas. Pero ojo, recuerde que yo le he dicho en muchas ocasiones que no hace falta que llene seis calculinas de información, sino que seleccione muy bien lo que quiere escribir, que haga un esquema y que a través del esquema explique todo lo que me sigo, que haga un mapa mental, que ponga un, cualquier organigrama le puede servir, que su resumen sea detalladísimo, que a través de palabras claves usted me pueda explicar todo lo que me sigo, pero que también, por un lado, tenga yo la certeza de lo que usted me está diciendo, es cierto, porque usted presenta sus fichas bibliográficas, ¿ok? Bueno, y como eso también ya lo hemos visto en varias ocasiones, creo yo que no hay más que seguir dialogando, ¿verdad? Más que nos pongamos muy listos, puesto que requerimos del apoyo de varias fuentes de trabajo y no de una sola en esta ocasión, ¿ok? Entonces, les repito rápidamente, nuestros pasos son elegir el tema, delimitarlo, hacer una lista de preguntas de lo que quiero saber, escribir el objetivo de mi tema, perdón, de mi investigación y qué es lo que sé, y luego buscar información en distintas fuentes, seleccionar la información, elaborar las fichas bibliográficas y si lo requiere, elaborar un guión o un fichas de trabajo para posteriormente elaborar una ficha de exposición o un cartel. ¿Ok? Eso es todo el día de hoy, nos vemos por ahí hasta el día de lunes, día de mañana van a tener por ahí un pequeño recesito, ¿ok? Nos vemos, hasta el lunes, que descanse.